Música Comencemos este video con una pregunta ¿Qué arma te gustaría tener a la mano en un apocalipsis zombie? ¡Feliz Halloween comandos! O día de muertos para cuando se esté estrenando este video Ando resfriado y con fiebre Espero que no se note mucho en mi voz Pero hay que chambear y hay que hacer video especial de Halloween Así que aquí me tienen A trabajar Siempre quise hacer un especial de terror en el canal Aunque la temática tampoco es como que me lo permita mucho ¿De qué iba a hablar? Estas son 7 de las armas más embrujadas de la historia Sin embargo el otro día jugando plantas vs zombies Me pregunté ¿Qué armas serían las más útiles en un apocalipsis zombie real? Y no me refiero a qué tipo de arma como escopetas, rifles y ya Sino modelos, calibres, características ¿Y por qué serían las mejores opciones? Bueno, para responder esta innecesaria pregunta Necesitaremos poner nuestras condiciones para el apocalipsis Condiciones que pondrán ustedes, mis queridos suscriptores Hace unos días les publiqué en la pestaña de comunidad Que me dijeran según ustedes ¿Cuál es el universo de zombies clásicos que consideran más difícil para sobrevivir? Ya que serán justamente las condiciones de nuestra supervivencia en este video Y aunque hubo varias respuestas y muy variadas e interesantes La mayoría señaló entregas como Guerra Mundial Z Led for Dead, Dying Light, Days Gone y Project Zomboid Escenarios donde los infectados son sumamente agresivos Tienen la capacidad de moverse a gran velocidad Detectan el sonido fácilmente Y cuentan con números avasalladores Además de que no debemos olvidar la mayor característica a la hora de hablar De eliminar un zombie Solo pueden detenerse destruyendo el cerebro Con esta información sobre la mesa Pónganse en descanso comandos Porque estamos a punto de ver Las 10 mejores armas para sobrevivir un apocalipsis zombie Una de las primeras y mejores opciones a tener en cuenta Sería una pistola semiautomática 9x19 milímetros Uno de los cartuchos más comerciales Y con mejor índice de penetración considerando su tamaño Aunque una calibre .380 ACP La cual también es bastante común También podría funcionar excelente Tomando en cuenta que los zombies serán numerosos Y podrían llegar a acumularse Algunas de las mejores opciones que podría recomendar Sería la Springfield Echelon Por su amplio cargador de 17 rondas La Kanik TP9SF Con cargadores de 18 rondas Aunque sin dudarlo Creo que la mejor opción sería una CZ75TS Con sus amplios cargadores base De 20 rondas de capacidad Aunque en realidad aquí tenemos una gran variedad para elegir No descartando pistolas como la Glock, Beretta o Smith & Wesson Que superen o igualen las 15 rondas de capacidad en sus cargadores Desaconsejando el uso de cargadores ampliados que salgan del arma Recuerda que entre más balas tenga un cargador Más pesada se volverá tu arma y más grande será su tamaño Quitando la ventaja de un arma compacta y rápida de utilizar Junto con lo engorroso que es llevar contigo bolsas especiales para cargadores ampliados Una escopeta calibre 12 es quizá una de las mejores armas Para una situación donde debes disparar a la cabeza de varias criaturas come carne Además de también ser un arma sumamente común y relativamente fácil de adquirir o incluso de encontrar Pero ¿Qué tipo de escopeta sería la ideal? Muchos quizá piensen que una AA-12, una SPAS-15 o una USAS-12 Podría ser la mejor opción debido a su modo de fuego completamente automático Aunque en realidad esto podría ser una enorme desventaja Recordemos que un cartucho de escopeta, aunque sea del mismo calibre dependiendo del tipo de perdigón que utilice Puede tener en su interior desde 8 hasta varias centenas de perdigones Lo que puede ser más que suficiente para destruir carne y hueso con un solo disparo Y esta clase de armas escupe en munición como si te sobrara Un lujo que en una situación de supervivencia no te puedes dar Pero una escopeta de bombeo podría ser algo lenta a la hora de accionar Dándonos como resultado que una escopeta semi-automática Podría ser la mejor opción para defenderse Como por ejemplo la Benelli M4 con capacidad de 4 o 7 rondas La SPAS-12 que tiene modalidad de bombeo y de fuego semi-automático Con variantes de 7 a 8 rondas de capacidad O la poderosa Voice Tactical que puede albergar 10 rondas en su cargador tubular Recordemos que las escopetas son capaces de causar un daño devastador A unas 50 o 100 metros de distancia Distancia que se puede maximizar o disminuir Dependiendo del tipo de munición que se utilice Dando la oportunidad de eliminar varios objetivos Con una lluvia de perdigones Con un solo disparo bien colocado Pasemos a ver un arma que parece específicamente creada Para un apocalipsis zombie La Taurus Yuge es un revólver escopeta calibre .410 Un cartucho diseñado para cacería menor y control de plagas Como ardillas, aves y serpientes Pero no por eso significa que no puede causar un daño enorme en un cráneo humano Además el revólver Yuge es compatible con cartuchos .45 Long Colt Un cartucho algo viejo pero que sigue siendo una opción adicional Permitiendo disparar a media distancia los cartuchos .45 y a corta distancia los de escopeta Que aún causará un daño en área en varios objetivos si se dispara a la distancia adecuada Incluso pudiendo dispararse colocando rondas intercaladas en su tambor Imagina disparar una ronda de escopeta, luego una bala, luego otra de escopeta Aunque al ser un revólver también estamos limitados por el tamaño de su tambor El cual es de solo 6 rondas de capacidad Aunque al ser un revólver también puedes recargar las rondas que necesites Sin tener que vaciar toda la munición Función que será apreciada por algunos pero también por otros será visto como una desventaja El calibre .45 ACP es bastante popular por tener una alta capacidad de desgarrar mucho tejido blando a su paso Al ser municiones más grandes y pesadas Y peor aún si la utilizas en su popular versión de punta hueca Aunque con menos poder de penetración que por ejemplo un 9x19 milímetros Lamentablemente en pistolas semiautomáticas al ser balas más grandes ocupan más espacio Por lo que sus cargadores suelen ser de menos de 9 cartuchos de capacidad Así que la mejor opción para utilizar esta clase de munición sería el uso de sus fusiles calibre .45 Y aunque varias de las siguientes armas también están disponibles en otros calibres Nos centraremos en la que es .45 ACP Como el Chris Vector con un retroceso prácticamente inexistente Y aunque tiene una cadencia muy alta quizá para ser utilizado contra zombies Sería mejor utilizarlo en modo semiautomático La MAC-10 un arma fácil de utilizar y de rápido mantenimiento Además de poderse disparar con una sola mano O la UMP-45 permitiendo una enorme personalización en su plataforma Todas estas armas con cargadores de 25 y 30 rondas disponibles Permitiendo una ráfaga altamente destructiva contra los no muertos Ya que aunque dispares en zonas que no sea la cabeza Estas armas y este calibre podrían ser más que suficiente para destruir los huesos en el interior de piernas y brazos Privando a los zombies del uso de sus extremidades O incluso dejándolos tirados en el suelo si la situación no te permite apuntar bien Continuando con los subfusiles quiero agregar específicamente tres El P90 conocido por su retroceso controlable y diseño compacto El AR-57 que es la misma cosa pero en configuración de plataforma AR para mayor personalización Siendo también más cómoda para muchos que no están acostumbrados a la P90 Y la Keltec P50 Una pistola semiautomática hermana de la P90 Y con una amplia personalización con un diseño todavía más compacto que se puede utilizar a una mano Todas compartiendo los mismos cargadores de P90 de 50 rondas de capacidad 5.7 por 28 milímetros Un cartucho de altísima perforación principalmente utilizado por grupos especiales del ejército y la policía Pudiendo atravesar chalecos balísticos básicos en su variante normal E incluso chalecos de nivel 3 con su munición AP Lo que en carne y sobre todo en cráneos Daría la capacidad de derribar a varios zombies si estos están aglomerados o uno tras otro Aunque con los amplios cargadores de 50 rondas que posee Cualquiera de estas armas podría ser más que suficiente para derribar a decenas O incluso cientos de estas criaturas si llevas cargadores adicionales En este punto quiero proponer un fusil de asalto de la Unión Soviética El ASVAL cuyas siglas en ruso significan fusil automático especial Podría ser un arma perfecta cuando hablamos de hordas de no muertos fáciles de alertar con el sonido Este fusil basado en el rifle de francotirador BSS VITORES utiliza el calibre 9x39 milímetros Un cartucho subsónico y pesado pero con una excelente perforación Más aún utilizando munición AP Basado en el cartucho 7.62x39 milímetros de los fusiles AK Aunque la mayor característica de esta arma es que tiene un supresor de sonido integrado en su cañón El cual es sumamente efectivo junto con la munición subsónica que utiliza Volviéndolo bastante silencioso Para eliminar zombies de manera sigilosa esta podría ser un excelente arma Tomando en cuenta que colocando un supresor en cualquier arma de fuego No reducirá su ruido como lo hemos visto en películas y videojuegos Sino que tendrías que cambiar toda la munición por munición con menos carga de pólvora O sea subsónica Pero como esta munición ya es subsónica y además ya tiene un silenciador integrado No tendrías que preocuparte por eso Lo que en compañía de sus cargadores de 10, 20 o 30 rondas Puede ser extremadamente útil para pasar desapercibido entre no muertos que no estén alertados Y hablando de fusiles basados en la plataforma AK Creo que este podría ser una perfecta adición cuando la situación se pueda descontrolar Un fusil de asalto Kalashnikov o uno basado en esta plataforma Al ser una de las ramas de armas más comunes en todo el mundo ya sea de manera legal o ilegal No sería tan difícil de conseguir munición ni tampoco un arma de estas No importa si es un AK-47, una RM-1, la copia china Type 81, el BZ-58, un AKM o cualquiera de la enorme lista de las plataformas AK y sus copias Todas poseen características similares Son armas fiables, de fácil mantenimiento, no suelen atascarse Y utilizan el pesado calibre 7.62x39mm Un cartucho de alta energía capaz de desprender grandes trozos de carne con cada impacto que causen su objetivo Energía que se agradece a la hora de romper huesos, inmovilizar extremidades y claro, reventar la cabeza de un zombie Con esto no digo que otros fusiles de asalto no sean útiles Pero por ejemplo, aquellos calibre 5.56x45mm como el M4 o el AR-15 Están más que nada destinadas a la perforación limpia y rápida para cesar las funciones vitales de los órganos Algo que en un no muerto, pues como que no funciona, ¿verdad? Así que sería más útil algo que dispare balas más grandes y pesadas Así aunque falles a dar en la cabeza, el cuerpo del zombie recibiría muchísimo daño Lo cual lo puede retrasar considerablemente Y claro, no olvidemos la amplia, muy amplia personalización que posee casi cualquier plataforma Kalashnikov y sus derivados ¿Pero qué arma sería la adecuada para despejar una zona si estamos a larga distancia? Para esta labor, un rifle de precisión calibre .308 Winchester podría ser más que perfecto Además de ser relativamente fácil de conseguir hacer armas comunes para la cacería Tomando en cuenta desde rifles antiguos como el Springfield M1A semi-automático Hasta cosas más modernas como el Six-Hour Cross de acción de cerrojo Eso sí, con esta clase de armamento tendremos la enorme desventaja del fuerte sonido del disparo Además de la escasa cantidad de munición en sus cargadores Por lo que solo podría ser utilizado a una distancia segura, lejana y de difícil acceso Y de preferencia con un supresor de sonido Que si bien no va a silenciar tu arma por completo El disparo será ligeramente más complicado de localizar ¿Cuál crees que sería el arma cuerpo a cuerpo más útil para luchar contra zombies violentos, algo rápidos Y que se te dejan ir como gorda en tobogán? Recordemos que solo podemos detenerlos destruyendo su cerebro Por lo que cuchillos, katanas, espadas y otras armas cortantes sin mucha contundencia quedan descartadas Es por eso que quiero postular como la mejor arma cuerpo a cuerpo un hacha con pico Como la que utilizan los bomberos Por un lado tenemos una superficie afilada y pesada Capaz de partir un cráneo sin mucha dificultad Que además puede servir excelente como herramienta de supervivencia Mientras que por el otro lado tenemos una punta que podría atravesar una cabeza con aún más facilidad que el lado afilado Sirviendo además como herramienta y palanca para abrir puertas y ventanas Aunque si quieres algo más portátil, un hacha a una sola mano La cual puedes conseguir en prácticamente cualquier ferretería También podría llegar a ser bastante útil y letal Y por último les presento el arma definitiva caza zombies La ballesta Silenciosa, letal y sumamente fácil de utilizar No importa si es una ballesta compuesta o recurva de estilo medieval Un virote de esta clase de armas puede ser más que suficiente para causar un enorme daño en un cráneo humano Aunque sería preferible conseguir una de diseño moderno Utilizar esta clase de armamento es tan fácil como disparar un arma de fuego Solo apuntas, presionas el disparador y listo Luego solo retraes la cuerda con el mecanismo que posea la ballesta Colocas el nuevo proyectil y a repetir Y no olvidemos el plus de poder recoger la munición de los cuerpos Poder personalizar la punta de las flechas con tan solo desenroscar y enroscar una nueva punta E incluso puedes fabricar tus propios proyectiles Créeme que una flecha o virote de madera igual causa un daño enorme Lo hemos comprobado en mi especial medio millón de suscriptores Y de hecho junto con este podríamos agregar el arco Una pieza que incluso podrías fabricar con tus propias manos Conservando todas las ventajas de una ballesta menos el aprender a usarlo Después de casi 3 meses de practicar casi todos los días con arco Yo aún no me siento capaz de dar en un blanco tan pequeño y difícil Como sería la cabeza de un zombie en movimiento Así que si bien cuenta con muchas ventajas El aprender a dominar un arco al 100% para una situación de combate real Podría ser comprometedor ¡Hey! Pero antes de irnos Quiero hacer una mención honorífica Y son las carabinas, subfusiles y rifles calibre .22 Long Rifle Por alguna pendeja idea, las personas creen que el calibre .22 LR no es letal Cuando sigue siendo un proyectil que va a desgarrar tu carne, órganos Y perfectamente puede atravesar un cráneo Es un cartucho que por su naturaleza no hace mucho ruido incluso sin supresor de sonido Y la mayoría de las armas que lo utilizan poseen cargadores que permiten almacenar grandes cantidades de munición Disparada ya sea en modo automático o semiautomático Con un alcance efectivo de hasta 300 metros Lo que sin problema podría darte la ventaja de eliminar varios zombies de manera sigilosa Y además combatir contra aquellos que vengan de frente hacia ti con disparos efectivos en la cabeza Aunque perdiendo la facultad de inmovilizar o romper huesos de manera considerable como otros calibres Si se llega a disparar a las extremidades de una criatura come carne Por lo que solo sería buena idea disparar a la cabeza y nada más Pero cuéntame ¿Qué arma crees que faltó en esta lista? Estaré leyendo los comentarios Espero que te hayas entretenido y bueno aprender algo no creo que mucho porque fue un video más que nada fantasioso Pero si te quedó alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios y yo la contestaré con todo gusto Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos Y me enlace a la plataforma morada donde puedo platicar con ustedes de manera mucho más directa Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente Si tú también deseas apoyarme de manera más directa Solo da click en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa Yo soy Sierra y me despido Yo soy Sierra y me despido